... Estamos en la conferencia de prensa que se está desarrollando en el auditorio Adela Reta una conferencia de prensa que hacía casi dos años no se realizaba y el acontecimiento es el nuevo estreno del Ballet Nacional del Sodre la obra es el Mago de Oz con coreografía y producción de Francesco Ventriglia Francesco ya había estado en el Uruguay entre el 2018 y el 2020 había sido asistente de dirección de Igor Yebra en la gestión anterior y esta es una producción que ya se venía programando desde esa época Francesco es un bailarín y un coreógrafo formado en el ballet La Estala con una trayectoria importantísima fue director del Royal Ballet de Nueva Zelandia hasta el 2017 y después anduvo por acá además de múltiples producciones por el mundo escuchemos entonces lo que Francesco decía en esta conferencia de prensa a los que les pido que presten mucha atención porque es muy emocionante lo que dice primero pido disculpas por mi español que intento hacer bien pero bueno María me va a ayudar ok bueno primero gracias y gracias también para mí es una maravilla volver a Uruguay porque Uruguay la verdad llegué acá en el 2018 la primera vez y decía solo hola esto para mí no sabían nada de la cultura de este país y la verdad que claro es un país que ahora tengo en el corazón y la compañía también una relación con bailarines increíble volví después de casi un año y medio y encontré una compañía increíblemente espilada bailarines con muchas ganas de desafío con una gran energía en el salón entonces me encontré con dudas de reponer una obra que había hecho en el 2015 o hacer una obra nueva porque tenía adelante bailarines increíble completamente diferente de los otros que había trabajado antes en otra compañía entonces me fui por la segunda decisión abrí con María y digo bueno yo voy a hacer mucha cosa nueva entonces sí el 95% de este mago de odds es por el BMS y es hecho acá en Uruguay entonces sí es una producción el plot es lo mismo el vestuario de Gianluca Falaschi con el set que son maravillosos es el mismo pero también trabajamos con el reparto del vestuario de BMS haciendo modificas trabajamos con todos los técnicos para hacer para hacer que esta producción puede crecer y puede mejorar y lo mismo en el salón lo que María contaba la energía de los bailarines es exactamente eso es un escambio increíble que un coreógrafo no puede no escuchar una energía así y es obligado casi a trabajar algo a dibujar algo que es a medida de los bailarines que están adelante entonces eso está pasando y claro es increíble trabajar con María ahora side to side ¿cómo se dice? lado a lado antes claro yo estaba en el salón ayudándola como bailarina y ahora ella me ayuda muchísimo porque siempre lo que lo mejor por un coreógrafo es tener muchas dudas y yo tengo muchísimas dudas entonces claro pongo todas mis dudas su la mesa siempre es una discusión y lo trabajamos para ver cómo puede ser mejor por esta compañía entonces llegar al teatro a la mañana de verdad es una felicidad siempre digo despertarse a la mañana y caminar por ir a un trabajo que es la pasión de tu vida es no trabajar en tu vida entonces yo en Uruguay no estoy trabajando también sí me duele muchísimo todo porque después de un año y medio mirando Netflix me duele todo pero pero muy feliz muy muy feliz bueno entonces muchas gracias para volver al mago es un título que es muy cerca de mi vida muy rápidamente le cuento una historia cuando yo tenía seis años pasé en el norte de Italia como seis meses en un hospital por hospital por niños y todos todos los días venían como actores bailarines y cantantes a estar con los niños para así pasar la tarde y yo en este momento en el hospital empecé a soñar de ser uno de ellos de ser un bailarino un artista y fue lo que pedí a mi papá cuando después de seis meses volví en mi casa que quiera ser me pedí ¿quieres un regalo? y dices sí, quiero bailar entonces esto como empezó todo ¿por qué el mago de hoy se ha conectado a esta historia? porque todos los días yo estaba en el hospital con mi mamá caminamos y vamos en una otra parte del hospital a ver una niña que estaba en coma estaba atrás de un vidrio y yo todos los días quería ir a mis visitar a esta niña y iba con mi mamá y claro un día pasó que la niña no estaba más y yo tenía seis años entonces pedí dónde estaba esta niña y mi mamá me contó que esta niña era Dorothy y que estaba en un camino amarillo y estaba volviendo a Oz entonces esto siempre se quedó en mí no sé por muchos muchísimos años bailé empecé una carrera como bailarín y un día me pidieron de hacer un ballet por familia y no sé esto por fin y el mago de Oz gracias 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 y bueno entonces claro es un ballet que tiene dentro muchísimo muchísimo amor y muchísimo lo que empuqué un poco la dramaturgía es la amistad es lo que la amistad es mucho más importante del amor en la vida la amistad es lo que te agarra y te empuja por adelante entonces yo lo que quería lo que quería contar era esta 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 relación muy fuerte de Dorothy con los amigos que encuentra en este camino amarillo para volver en su casa que es para despertarse de este coma entonces por esto la obra empieza en un hospital y termina en un hospital entonces empieza con un adoro que en coma que empieza este viaje para volver para despertarse y termina en un hospital donde ella se despierta y donde encuentra todo el león el hombre de hojalata el patapájaro y todo lo que son aprendí porque yo decía hombre de alata perdón hojalata y claro todo esto son los bailarines y los actores que van con la nariz roja para a entretener a las niñas entonces Dorothy se despierta y no hay más una niña es una mujer que camina para adelante con todo el aprendimiento que por ser una mujer fuerte se tiene que agarrar a los amigos a la a la buena relación con los otros para para ser una persona buena bueno creo que expliqué todo no sé qué puedo decir más bueno diseño de Gianluca Falaschi puedo decir que esta producción fue creada en Firenze por el ópera de Firenze en el 2012 pero la producción nunca estrenó llegamos hasta al ensayo general y pasó algo de seguridad del teatro de seguridad del teatro y cerraron el teatro por dos meses yo era el director entonces cuando empezamos otra vez después de dos meses tenía un programa de Balanchine y no quería borrar Balanchine por mi obra entonces puse mi obra al lado hacia el programa de Balanchine y después pasó el tiempo mi dirección terminó y me fui a Nueva Zelanda y entonces la Nueva Zelanda compró esta producción y estrenó en Nueva Zelanda y ahora después de unos años estrenó nuevamente en Uruguay y estrenó en una versión totalmente diferente entonces para mí es un estreno esto de verdad es un opening no es reponer una obra es un muy emocionado emocionado sí gracias gracias